Cuarto y último bloque En Comité del Póquer Comité del Póquer Las redes sociales Todas Y Canal 526 De Flow Bloque Que extrañaba Bloque con Nuestro querido amigo Litani Exactamente Rodrigo Litani Río Se hizo Un tiempito Para nosotros En el segmento mensual Y ahora Nos va a tocar El tema de Cómo gestionar Los fracasos No me mirés a mí ¿Por qué decís fracaso Y me mirás a mí? Yo te vi Me mirás a mí No, no Tengo la cámara justo acá Por eso Estás justo En la dirección Pero habla justamente De todo esto De cómo gestionar Los fracasos De cómo Adaptarse Aceptar Así que está Muy lindo Como siempre Enseñanzas copadas Que deja Litani Y que Sirve para Ir mirando Teniéndolo Cerquita Ese video Repetirlo Cada tanto Porque es una cuestión Mental Que cada tanto Justamente tenemos Que volver a retomar De acuerdo Que la parte mental Si bien en el póker Es fundamental También se puede aplicar Al resto de la vida Bueno Retomamos otra vez Con nuestro querido Amigo Y ¿Qué tal? Y familiar De comité ¿Cómo estamos, Rodrigo? Muy bien Muchas gracias Con ganas Tenía ganas De volver con vosotros Sí, sí Teníamos un poquito De vacaciones Para que te puedan Acomodar Y ya estamos Otra vez en marcha Hay que seguir Totalmente De show Más go Totalmente bien Muchísimas gracias Por ese espacio Ya sabes Cómo eran las cosas Así que ahora Ya con ganas De explicar muchas cosas Y contaros muchas cosas Buenísimo Un placer Para nosotros La parte de la familia Y nuestros seguidores De comité Que nos preguntaban ¿Qué le pasaba, Rodrigo? Acá lo tenemos de nuevo Así que Volvemos Al encuentro Mensual Perfecto Rodrigo ¿De qué vamos a hablar hoy? Creo que hay un tema Muy importante Que además es fundamental Y es cómo gestionamos Los fracasos ¿Cómo gestionamos? Mucha de la gente Que Mucha gente Que se pone en contacto Conmigo Percibe Cierto miedo ¿No? A fracasar Con respecto al póker A fracasar en su vida A fracasar En una sesión de póker En un torneo Y creo que la manera De gestionarlo Es muy importante Porque al fin y al cabo Los fracasos Evidentemente Tienen que doler Porque No se cumplen Las expectativas Que teníamos Relacionadas Pero al mismo tiempo Eso no implica O no debería Implicar Una vivencia Excesivamente negativa Es decir Caer a lo mejor En un sufrimiento Extremo O en En Vivenciarlo Como si fuera El fin de algo ¿De acuerdo? Para mí el fracaso No es más que El privilegio Que gozan Aquellos Que lo intentan Porque ya que lo intentan Tienen el privilegio De fracasar El que no lo intenta Fracasa en otro estadio Fracasa en la parte inicial ¿No? Entonces Creo que el hecho De intentarlo Ya implica muchas cosas Creo que ya es muy meritorio Y además El fracaso Creo que es Una herramienta De aprendizaje Muy importante ¿Se entiende ¿Se entiende hasta aquí? Sí Perfecto Siempre he pensado Que fracasar No es lo adecuado Podríamos decir Que está mal ¿No? Para entendernos Pero hay que diferenciar Lo que es el fracaso Lo que es ser un fracasado Es muy distinto Muchas veces Los fracasos Los vivenciamos Como si fueran nuestros Como si fueran Parte de nosotros Para mí un fracaso Es un evento Es una experiencia En la que no has conseguido Aquello que tú tenías Que tú esperabas A mí me gusta No agradecer El fracaso Pablo Imagino que a ti Te pasará como a mí Que si fracasamos Pues oye Te da un poquito De bronca ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿No? Tienes emociones Fuertes Puedes sentir ira Puedes sentir tristeza Puedes sentir miedo Que son emociones Que van a acorde Pero eso no quiere decir Que haya que vivenciar El fracaso Como algo negativo El fracaso será Potenciador o limitante En función Como tú lo utilizas Sí Un fracaso No es más Como decía Como en un evento En el que tú no consigues Aquello que deseas Pero Yo no quiero que celebremos El fracasar A mí me gusta Agradecer El aprendizaje derivado Del fracaso Y celebrar La utilización De ese aprendizaje Derivado del fracaso Que me va a potenciar A las siguientes veces Que lo intente Llegar más lejos Llegar de manera más rápida Llegar con mayor soltura Y poder avanzar más allá Es como jugar A una maquinilla Como jugar al Mario Bros Y confundirte O equivocarte En la primera pantalla No pasa nada Has fracasado En la primera pantalla Pero de cada fracaso Vas extrayendo Una serie De conocimientos Que te permiten Avanzar Hacia la segunda pantalla No quiere decir Que tengamos que fracasar Y tampoco Quiero llegar al extremo De A mí no me importa fracasar Tiene que importarte fracasar Si no te importa fracasar No te vas a esforzar Claro Si no te esfuerzas Ya estás fracasando Entonces tú tienes que encargarte De Oye No quiero fracasar en esto Quiero dar lo mejor de mí Me quiero esforzar al máximo Quiero llegar lo más lejos posible Pero si sucede el fracaso Puede ser por dos motivos Por mala suerte O por ti Si es por mala suerte Seguimos intentándolo Si es por mí Hago una serie de preguntas al respecto ¿De acuerdo? Ajá Las preguntas Primera pregunta ¿Qué puedo aprender yo de este fracaso? ¿Qué puedo aprender sobre este fracaso? ¿Se entiende? Sí, perfecto Fundamental Lápiz Bolí y papel Por favor Esto lo hacemos de cabeza Lo charlaba con un cliente En estos días Porque yo me dedico A la parte administrativa Y me vieron que yo saqué El anotador ¿Cómo se llama? Con el lápiz y el papel Y empecé a hacer números ¿Sí? Y el lápiz y el papel Mirar los números Es otra cosa Que tener en una cabeza O sea Mirar las cosas Escribirlas Es otra cosa Que dejarlo todo en la cabeza Totalmente diferente Entonces para mí es importante ¿De acuerdo? Utilizar el boli y el papel Entonces en un fracaso Hay que preguntarse ¿Qué puedo aprender yo de este fracaso? Esa es la primera pregunta La segunda Fundamental ¿Qué hubiera hecho de manera distinta? Claro He fracasado ¿Qué hubiera hecho de manera distinta? Ahora que ya lo sé Sí De acuerdo a la que ya hay un recorrido anterior ¿No? La tercera es ¿Qué cosas he hecho Que han funcionado Y quiero conservar? ¿Vale? Y la cuarta es ¿Qué cosas he hecho Que no han funcionado Y que quiero eliminar? ¿Qué cosas he hecho? Es decir Que no han servido Y quiero eliminar Quiero eliminar Es decir Que he aprendido Que habría de manera diferente ¿Qué me gusta? ¿Qué conservo? ¿Qué me acerca? ¿Qué conservo? ¿Qué me aleja? ¿Qué elimino? Y por último ¿Cuál va a ser mi siguiente acción al respecto? ¿Voy a seguirme castigando? ¿O voy a empezar a dirigir mi atención A buscar soluciones? Esto para mí es muy importante Porque básicamente Es lo que marca la diferencia hasta aquí ¿Vale? Es decir Es lo que me va a permitir Organizarme Y saber que a partir de aquí Voy a utilizar este fracaso Para potenciarme Y voy a aceptar Voy a asumir Voy a comprender este fracaso Y me voy a vincular Con el dolor que siento Para que no vuelva a repetirse en un futuro Esto es fundamental Perfecto La palabra es aceptar Que es tan simple Tan cortita Y cuesta tanto Es muy compleja Es muy compleja Es algo tan simple Son 6, 7 letras Pero tiene mucho por detrás No, es muy complejo Porque Pero fíjate Cuando hay agradecimiento Cuando hay Aparte de ese agradecimiento Tenemos un agradecimiento Por un lado Y por otro lado También tenemos Un aprendizaje derivado Y celebramos ese aprendizaje Es mucho más fácil Aceptar la situación Porque sabemos que Con esta situación Con esta persona Con esta profesión A lo mejor No sirve Pero sí sabemos Que en un futuro Nos va a servir Que eso que hemos aprendido Eso que ha derivado De este lugar Oye Puede tener una utilidad En el futuro Y eso es muy potenciador Eso es muy liberador Eso favorece Que podamos aceptar Que evidentemente Oye Hay fracasos Que duelen más Que otros Pero Nos hace estar más en calma Con unos mismos Y eso es importante Con respecto Con respecto a intentar ¿Vale? Que es una palabra Que suena muy bonita Pero que tiene Subparticularidades A mí me gusta Recordar lo que decía Yoda ¿No? O lo hagas O sea Lo haces o no lo haces Inténtalo O sea Perdón No lo intentes Hazlo O no lo hagas A mí no me importa Que la gente intente cosas Pero la mentalidad No puede ser Lo estoy intentando Claro ¿Se comprende? Sí La mentalidad Tiene que ser Voy a lograrlo Voy a hacerlo Voy a llegar Lo más lejos posible Me voy a esforzar Al máximo Porque Tenemos que tener Certidumbre De que lo vamos a conseguir E incertidumbre De que si no damos Lo máximo No lo vamos a alcanzar Y ambas tienen que coexistir Si yo creo que voy a hacer Hoy una conferencia O sea Voy a hacer este programa Y va a ser maravilloso Me va a favorecer Que venga a dar lo mejor de mí Pero si creo que Si no doy lo mejor de mí No va a salir lo mejor Entonces No me sobreconfío Vengo con ganas De esforzarme Cuando no existe Incertidumbre Respecto al fracaso Cuesta un poco más Esforzarse Y cuando no hay Incertidumbre Respecto al éxito Es muy complicado Esforzarse Y cuando tú no das Lo mejor de ti Es difícil que alcances Lo que quieres alcanzar Porque Claro Esto a la gente A veces le cuesta entenderlo Y es Vamos a ver Si yo creo Si yo lo estoy intentando Le estoy dando una apertura A que a lo mejor No lo consigo Si a lo mejor No lo consigo A lo mejor No me esfuerzo al máximo Y si no me esfuerzo al máximo Lo más normal Es que ya no vaya Alcanzarlo A no ser que me haya puesto Una meta muy baja A mí me gusta ponerme Metas muy altas Que son altamente complejas Que quiero conseguir Con todas mis ganas Que entiendo Que es una expectativa Muy ilusoria Que puede ser Que no alcance Pero no estoy todo el rato Pensando en Buah Es que la expectativa Es muy grande No es ¿Cómo me voy a acercar Al máximo A esta expectativa? ¿Cómo voy a conseguirlo? Aunque a veces entienda Que desde el yo actual Es muy difícil conseguirlo Confío en que mi yo futuro Pueda alcanzarlo Y eso es el punto Es decir Esa autoeficacia Yo sé que a lo mejor A día de hoy No puedo ser Un trader de éxito O un empresario de éxito Pero confío en que Mi yo futuro lo será Y creo un metamodelo Mental de mí De cómo será esa persona Que ya ha resuelto Este problema Que ya ha solucionado esto Que ya es feliz A este respecto Una vez tengo Ese metamodelo creado Digo vale ¿Cómo yo me puedo Convertir en esta persona? Y cuando cometo un fracaso Hablo con mi metamodelo futuro Y pienso Ostras Mi metamodelo futuro No tenía esto integrado Así que en verdad Mi metamodelo futuro Era erróneo No pasa nada Lo creer es de un yo pasado Lo creer es de una persona Con una conciencia determinada Claro Con una experiencia determinada Exactamente Tu grado de conciencia Tus experiencias Tu manera de comportarte Tu manera de ser Tu manera de trabajar Tu manera de esforzarte De entender todo lo que yo te estoy diciendo Va variando con el tiempo Tengo clientes Que ven el mentoring online La primera vez Y tienen un grado de conciencia Conciencia X Y cuando lo ven la segunda vez Me dicen Es que es totalmente Un programa distinto Claro Digo claro Porque ahora estás En un nivel de conciencia En el que entiendes Un global Y te permite utilizarlo Claro Entonces por eso Intentar las cosas Pero tener certeza De que lo vais a conseguir Si os parece demasiado ilusorio Bajar la meta Pero confiar en que lo vais a lograr Y al mismo tiempo Saber que si no os dais lo máximo No lo vais a lograr Y que si lo lográis Sin dar lo máximo La meta era muy chiquita Salir un poquito más De la zona de confort Salir Tocamos otro tema Salir Otro tema Eso será para otro día Lo vamos a dejar ahí Ahí está Para la sesión de agosto Pero salir de la zona de confort Es también Exacto Es fundamental Y todo Muy importante Y todo va de la mano De aceptar De la parte del fracaso De la parte de la aceptación De intentar O sea Va todo También Todo va ligado Al miedo ¿De acuerdo? Todo va ligado A los miedos básicos Y además va enlazado Con el ego Esto es una pelota Que si me pongo a hablar de ella Puede terminar siendo Algo de 6, 7, 8 horas Con mucha facilidad Creo que has entendido la idea Y creo que nos permiten Igual vamos a dejar Algunos links De tus videos de YouTube Para que la gente Te siga conociendo Y siga Investigando Y conociendo más Sobre el tema Que estamos tratando hoy Hay un curso concreto Que se llama Gestión de fracaso y errores En lizani.com Barra formación Que el color es Verdecito Si mal no recuerdo Y este realmente Es el curso Que yo imparto Bueno, impartía en su día A día de hoy Está automatizado Para que la gente entienda Cómo gestionar los fracasos Y cómo gestionar los errores De la manera más potenciadora posible Porque es importante Rodrigo Muchísimas gracias Un placer Como siempre Por tu tiempo Te extrañaba de verdad Así que Yo también Nos estamos viendo Durante un par de semanas ¿Vale? Perfecto Un abrazo muy grande Y que vaya todo muy bien Momento de cierre En committed Por el póker Comité es póker Las redes sociales Canal 526 de Flow Y como siempre Este momento Sirve para invitar La semana que viene Tenemos más De este excelente material Que proponemos en committed Nos queda La mano Inolvidable De Pablo Que es excelente Contra un pro Divina La columna Con Dante Lenel Y Y tenemos una nota Con Bueno A mí me encantan Estos personajes Como pasó Con Neymar Y en general Digamos Con Leon Jufrida Es un personaje Loco lindo ¿No? Estamos hablando De Cristian De Cristian Siarini Quien ha ganado El Cup De La Pampa El año pasado Ha ganado High Roller También Pertenecientes Al Cup Y que bueno Además Te eliminó Entre todo eso Eliminó Nuestro queridísimo amigo Fede Masanti Acá en La Pampa Así que vamos A tener tela Para cortar Con Cristian Un personaje lindo Me tocó Disfrutar De él Comentarle Que disfrutamos La pileta Rosario ¿Sí? Tomando los mates Así que Un hermoso Personaje Bueno Vamos a Dos pescaditos En el agua No vamos a decir Que eran dos pescaditos En el agua Había un par más Había un par más Bueno Eso Y además Lo que se viene En Comité Para pronto Es una pequeña charla También ¿No? De las tuyas De las mías Viste Yo Aquellos que quieran Hacer una entrevista Conmigo Saben que Tienen que Dejarse su timpito Pudimos contactar Gracias a Riegel Salazar ¿Sí? Muy amigo de él A Marcelo Vesvese Crack De los cracks En En Casa en Vivo Uno de los pioneros Que empezó A jugar De gira Por Macao Así que Voy a Estar sacándole El jugo A Toda esa experiencia Hermosa Que ha vivido Marcelo Bueno No lo dudo Y vamos a tener Todo ese material Con la información Que Cusco tiene Porque Cusco Por ahí te dice Ese día Estabas usando Un calzoncillo amarillo Y el otro se queda Mirá Tenés razón Es verdad Sí Sí Bueno Pero es parte De la investigación De Que me gusta a mí Ser tan medio metódico En ese sentido Perfecto Me gustan los estilos Que tenemos acá en Comité Pero es tiempo De la despedida Porque si no Galia nos mata Nos vemos Nos vemos Chao Chao Chao